Un nuevo hurto se presentó en la zona comercial de la ciudad. En esta oportunidad una cooperativa de transporte público fue la afectada. El hecho se registró luego de que hombres fuertemente armados ingresaron hasta el establecimiento y con arma en mano le pidieron a los empleados para que les entregara el dinero de la caja. Una vez se registró este robo, el local fue cerrado para interponer ante las autoridades las denuncias pertinentes frente a este caso. No, no están atendiendo porque la atracaron y entonces cerraron porque se va a poner la demanda a la fiscalía. Claro, la muchacha se le va atemorizada, por más que sea uno se atemoriza, le da unos miedos. No, ella salió gritando acá afuera que la habían atracado, que la habían robado y cuando ya todo el mundo percató pues ya qué, ya los manes habían ido ya. No, ni se dio cuenta ni. Son un atraco así rapidito. No se vieron ni los manes ni nada. Yo no me di cuenta ni. De repente no me di cuenta nada. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a este hurto mientras las mismas realizan las pesquisas, además de verificar qué cámaras de seguridad funcionaban a los alrededores para así identificar las personas que habrían cometido este robo. Ya que a uno que le quiten cualquier peso, eso a uno le hace falta, ve. Y entonces pedimos más seguridad aquí para la, o sea, para el sector este de acá de transporte. Pues yo le digo que por aquí casi no se ve la policía. Es pésimo la seguridad por aquí. Le digo que ya la gente no quiere ni llegar aquí al terminal a coger el bus acá abajo para ir a viajar porque le da miedo que lo reciben en zona, los antisociales y ve. Entonces la gente le da ya miedo. Cabe destacar que este es el tercer robo en la zona comercial de la ciudad en lo que va corrido de este mes de marzo.